La moneda, la vida de Juan Se como el que los triunfantes Las estatuas de sal Es suicida y su rato de alma Lo que fue, lo que es, lo que ya no será Se pudiera aplicar Se pudiera aplicar Lo hizo para quebrar Lo hizo para quebrar Lo hizo para quebrarme A mí Los espíritus de la ciudad Donde nadie descansa Así soy el mar Donde caen las almas Quizás la Verónica Habla y el último track Se pudiera aplicar La verónica Se pudiera aplicar Lo hizo para quebrar Lo hizo para quebrar Lo hizo para quebrar A mí Cada punto de enlazo Que une el amor De ese lente Quiero dejarlo partido Creo que vive en mí La ilusión de la calle Al final Y después del amor Nunca nada llegó No podía dejarlo pasar Todo lo que hemos hecho Fue un parque de fran Lo hice el parque de fran Lo hice para quebrar Lo hice para quebrarme Lo hice para quebrarme Lo hice para quebrarme